En primer lugar, les adelanto que el próximo miércoles vamos a presentar al conjunto de la sociedad las líneas maestras, los ámbitos prioritarios, así como los programas principales del Fondo de Recuperación Europeo. La transición ecológica y digital, la igualdad de género, la cohesión social y territorial serán los ejes que definan los planes y los proyectos que España va a presentar para su modernización social, económica y ecológica. Por tanto, el próximo miércoles vamos a presentar al conjunto de la sociedad española el plan de recuperación que negociaremos con Bruselas. Les comunico también que vamos a hacer por primera vez en la historia de nuestro país algo muy demandado por parte, sobre todo, de las empresas a la Administración General del Estado y que sería, además, recomendable que hicieran otras instituciones, y me refiero a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Necesitamos poner en forma a nuestras Administraciones públicas que estén preparadas para empezar a gestionar los fondos europeos con agilidad y con eficacia desde el primer segundo, para que la propia Administración facilite la absorción de esos fondos, sitúe su rumbo en la ejecución y poder crecer de otra manera. Por tanto, les anuncio que vamos a aprobar un Real Decreto-Ley tan pronto como conozcamos el marco europeo de las ayudas que eliminará las principales barreras, los principales cuellos de botella legales operativos de la Administración para que la eficacia en la gestión de los fondos sea la que deseamos. Por supuesto, con total respeto a las normas europeas y con un objetivo claro, que es el conseguir una gestión transparente, ágil y eficaz de los fondos europeos.